Estamos en el estadio de Milwaukee pero nos encontramos con un fanático de Denver y le vamos a preguntar qué opina de Facundo Campasso. Le trajo al equipo el esfuerzo, la dedicación que tenía, siempre lo dejó en el piso, así que eso fue divertido a ver día en día en día en día en día. ¿Qué piensas que sucedió con él? No creo que él encajó el sistema para nosotros como el tiempo se llevó, así que no creo que nada fue malo con él, no creo que fuéramos el mejor para él.